Eso iba a decir, que los médicos cuando tú estás muy estresado, lo primero que te piden es ver cómo tú eliminas. Entonces, como decía Ivonne Gray, tú tienes razón en muchas cosas, pero son los componentes y tú le agregas cada cosa. Por ejemplo, aquí no se puede desligar la oposición política, la oposición a Peña Gómez del racismo, porque todo el mundo sabe que lo llevaron a niveles de que prácticamente le pidieron que se fuera a vivir a Haití. Pero a Peña Gómez le sacaron hasta budismo, cosas de brujería. Peña Gómez... Pero no le sacaron, él las hacía, él las hizo, y las revelaron. Palaguer las hacía también y eso no, se le restregó y le impidió. Yo sé que Iván está presionado porque acortemos esto, pero yo lo que quiero significar es que no puede quedar en la mente de las nuevas generaciones que Peña no fue presidente por negro ni que murió por los ataques. Yo creo que es un conjunto de todo. Bueno, pero si no leíste... Ese es el resumen que vamos a hacer de la vida de Peña Gómez. Pero si no leíste, si no leíste... Pero él pudo ser presidente en el 96 automático. Coincidimos, Grimer, por favor, porque eso es exactamente lo que nosotros hemos dicho. Oye, automático. O sea, no fue solo eso. Ajá, ¿cómo se le impidió ser presidente y era blanco caucásico? Pero que él pudo ser presidente, escúchenme. Buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes. Ahí en el camerino viéndolos. Él pudo ser presidente automático en el 96. Automático. ¿O me equivoco? Correcto. Ganó las elecciones del 94 y se la cogieron. ¿Verdad? Entonces, él no fue presidente. Igual como la ganó el TLED en el 90 y se la cogieron también. Él no dejó de ser presidente. No por negro, que sí se lo achacaban algunos. Ese racismo ancestral que muchos tienen en este país. Es un elemento extra. No absolutamente por negro. No, estamos de acuerdo porque la palabra absoluto no la hemos referido. Solo lo estás haciendo tú, mi querido Grae. Pero que hay una generación que es más joven que nosotros, que no entiendes. ¿Estás poniendo en boca nuestra lo que no hemos dicho? Es que tú estás poniendo cosas que no hemos dicho. No quiero que se cierre el debate, que se diga que yo no digo que a él no se le atacaba de racista. Lo que quiero decir es que hay una generación ahora que no vivió ese tiempo, que si no aclaramos bien las cosas, queda en su mente de que Peña no fue presidente por negro y que solo murió por lo que no se le hacía. Pero que por negro tuvo un gran peso, pero que también el color de su piel tuvo un gran peso. Pero lo hacían con saña, con veneno, con saña, con saña. Eso no se puede hacer. Yo lo dije al inicio, mira Grae, no importa el discurso, cómo se pueda entablar en estos momentos, las realidades son realidades y están ahí. A Peña Gómez le limitó llegar a la presencia de ser negro. Le limitó a Peña Gómez su tipo de discurso que tenía. Oye bien, pero no te lo puedo decir. No te lo puedo decir. Ah, bueno. En el 86. Es que aquí se le impidió a mucha gente ser presidente por diferentes razones. No lo podemos reducir a que Peña era negro. Si tú vas a buscar los fraudes, a Jacoba Gruta le quitaron la presidencia, a Juan Bó le quitaron la presidencia de la joventa, y a Peña Gómez en el 90. Así mismo es. Entonces, de los tres que le quitaron las elecciones, dos eran blancos. Señores, a la Jaraburgos, la Jaraburgos, la Jaraburgos le puso hasta apellido para poder o para tratar de llevarlo a Haití, le puso Piet Gómez. Esos fueron de los ataques feroces de ese grupo de chistes. Un dato interesante, señores. Cuando a Peña Gómez yo no había nada que sacarle en un momento determinado, tuvo que trasladarse a San Juan de la Maguana al registro civil a buscar el acta de nacimiento de su padre. No, porque lo idealizaban. No solo era que lo negriaban, sino que lo vinculaban a Haitianos. Lo expatriaron, lo expatriaron. La gente fue... Y lo mismo que tú dices, que dices dos de ellos que le hicieron fraude, uno era negro. Es que no había en el momento más líder que haya podido otra gente ser. Es increíble. A la vez no ganó ni en el 86, ni en el 90, ni en el 94. No, no. No ganó nunca. Y gobernó las tres veces. Y gobernó las tres veces. En el 94 lo invitamos a un programa que nosotros hacíamos, que se llamaba Siempre Joven, en su plano humano. Yo quiero recordar un momentito de eso. En el 94. A ver, yo estaba igualito. ...público joven quien cuestionó al líder de la República Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez, que fue nuestro segundo político invitado. Y por qué no recordar un pedacito de aquella vez que estuvo con nosotros. ¿Qué les parece? De pronto surgió la idea de caminar justamente hasta la casa del doctor José Francisco Peña Gómez. El objetivo básico es descubrir sus adentros, su dimensión humana. Nombre, José Francisco Peña Gómez, fecha de nacimiento, 6 de marzo de 1937, estado civil, casado. Profesión doctor en derecho, hobbies, lectura, caminar y jugar con sus mejores amigos, sus perros. Su origen es profundamente humilde. José Francisco Peña Gómez. Después de muchos obstáculos, logra ser un connotado líder político de la República Dominicana. Luchador de mil batallas por la justicia de todos los dominicanos. De sólida cultura, como objetivos definidos, hoy siempre joven se involucrará dentro de sus rasgos más íntimos. Esta es su casa. Aquí convive junto a su hermosa compañera Peggy Cabral de Peña Gómez. Un hogar en constante movimiento, abierto a todos, donde el descanso no existe. Envuelto en una diaria vida de múltiples actividades. José Francisco Peña Gómez. Hoy siempre joven buscará su dimensión humana. Precisamente sus más íntimos pensamientos, sus ideas más profundas. Yo creo que lo primero que se me ocurre preguntar es cómo es un día en su vida, que me inquieta muchísimo, a sabiendas de que yo viví lo que usted vive cada día en su casa, que está llena de gente todo el tiempo. Un hombre como yo, con responsabilidades tan grandes, tiene naturalmente que disciplinarse. Y como ya tuve un problema de salud cuando fui alcalde de la ciudad capital, el resultado del sobretrabajo, del exceso de trabajo, lo primero que yo hago, tan pronto me levanto, es leerlo periódico, pero inmediatamente después, para mantener mi condición física, camino ocho kilómetros. Troto a veces, pero por lo regular lo que hago es que camino y hago gimnasia. Yo he hecho gimnasia durante toda mi vida, desde que tenía aproximadamente 12, 13 años, yo he hecho gimnasia. ¿Y eso lo mantienes siempre, no? A veces lo hago con mucha constancia, dejo un tiempo, pero siempre he hecho gimnasia. Y camino, después sobre todo que tuve el problema de salud, tengo cinco años, que camino ocho kilómetros diariamente. Cuando me encuentro fuera del país, también lo hago. Y cuando no puedo caminar, entonces hago gimnasia. Porque yo fui profesor de cultura física. Nunca estudié cultura física, pero como sabía algo de cultura física, cuando fui maestro de escuela en el Instituto Preparatorio de Niños de San Cristóbal, pues yo daba cultura física. ¿En qué año fue eso, doctor? Yo fui profesor en el Instituto Preparatorio de Niños, antiguo reformatorio, desde el año 1957 hasta el año de 1959, y después volví en el año 1961. Pero como profesor en sentido general, comencé a los 14 años, en el año 1952, cuando el dictador Trujillo convocó al pueblo para la campaña nacional de alfabetización. Eso fue en el 1952. Yo tenía 15 años para la época. Me enrolé como maestro. Dime, ¿qué pregunta le tienes al doctor? Ok. Como todos sabemos, usted es un gran luchador, que tiene una gran intelectualidad, y ha viajado por muchos países que muchos de nosotros no hemos podido. ¿Usted cómo ha observado culturas ajenas, o sea, culturas de otros países? ¿Usted, qué comparación yo creo que usted me haría entre la mujer dominicana en la actual y la mujer extranjera? ¿Cree que no hemos desarrollado o cree que no hemos quedado estancadas? Las mujeres dominicanas han avanzado notablemente. Creo que es un estudio de la UNESCO que establece que la República Dominicana es el país que tiene el mayor número de mujeres graduadas en América Latina en la disciplina, por ejemplo, de la medicina, y el mayor número de mujeres cursando medicina. Yo pienso que la mujer dominicana ha alcanzado un alto grado de liberación de tipo social, no así de tipo político, porque en las instituciones políticas la participación de las mujeres es muy reducida, ¿no? No así en el campo profesional y en el campo intelectual y profesoral. La mujer dominicana, y yo le he dado la vuelta al mundo en dos oportunidades, la mujer dominicana me parece superior a la mayoría de las mujeres, y que me perdonen, las mujeres que viven aquí de otros países, porque la mujer dominicana tiene una fidelidad, una fidelidad, y al propio tiempo un calor humano, que es muy difícil encontrarlo. Sobre todo la fidelidad, ¿eh? Que se conserva. La fidelidad. Además, las mujeres dominicanas son excelentes amas de casa. Algunos piensan que esa es una señal de atraso, pero ese es uno de los encantos que tienen las mujeres dominicanas. Es muy difícil encontrar fuera de las fronteras nacionales mujeres que reúnan esas tres cualidades. Por eso cuando los extranjeros vienen, se vuelven locos, esos italianos vienen y se vuelven locos y se llevan esas mulaticas dominicanas. Ciertamente. Porque es muy difícil encontrar esas tres virtudes. La honradez, el amor, el calor humano, que solamente lo produce ese crisol de razas, blanco, negro e indio. Ha producido un mestizaje que ha producido en el país uno de los ejemplares más hermosos. El tipo de mujer dominicana. Yo solamente he visto una mulata o una mestiza en Brasil más o menos igual o parecida a la dominicana. Porque en Cuba el mestizaje no fue tan completo. Pero en Brasil, en Río de Janeiro, en Brasil, sí se encuentra el mismo tipo de mujer dominicana preciosa que tenemos aquí. Le tenemos una sorpresa. Pasa por aquí. Mira que le tenemos. La mantuvimos en los camarinos. Todo el tiempo. Sí, ciertamente. Siéntese por ahí.